La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, extiende especial invitación a la Feria de la Formalización Empresarial vía SOM este 18 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. Es un evento organizado por la Cámara de Comercio y en esta ocasión será 100% virtual. También tendremos la participación de importantes instituciones y entidades del distrito para dar a conocer no solo la oferta institucional sino para brindar orientación y apoyo a todas las personas, comerciantes, empresarios que lo requieran en su proceso de formalización o para resolver inquietudes que tengan que ver con sus negocios y con sus actividades comerciales. Estamos invitando muy especialmente a toda la comunidad de Barranca Bermeja, al sector comercial y al sector empresarial para que participen de esta cuarta versión de la Feria de la Formalización Empresarial virtual el 18 de septiembre durante todo el día. Esta actividad busca principalmente presentar a los empresarios y comerciantes la asesoría para la formalización de sus negocios.